CARRED FISH, estratega de JP Morgan Chase, comenta que las perspectivas para la renta variable americana a medio y largo plazo son positivas. Sin embargo, a corto plazo prevé una corrección en la bolsa de Nueva York debido a que los inversores van a comenzar a fijarse en los problemas fiscales de EEUU. Además, prevé un repunte de la volatilidad en el corto plazo.